¿Qué es la revista Nueva? Nueva. Y en este caso también un hermanaque que ha hecho acá mi amigo. Don Gonzalo. Don Gonzalo, para el cumpleaños, recaudó el fondo para el cumpleaños 15 de su hija, que bueno, él está con su mujer, tiene dos hijos que están escolarizados. Bueno, colaborando lo que se puede, tratando de que la gente pueda comprar la revista para ayudar a esta causa que ya sabemos todos lo que es la lucierna. ¿Y cómo viene eso? Y viene ahí, yo hace un ratito llegué y estamos ahí haciendo todo lo posible para que se venda lo más que se puede. Haciendo canichitas. Exactamente. Canichitas por un día y nosotros famosos por un día. ¿Cómo venís viviendo la temporada? Bien, 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 muy bien. Ya estamos en la etapa final, pero bien, bien, bien. Me repuntó bastante, estamos bastante contentos. Con el resultado nos ha ido muy bien. A nadie le ha ido excelente en esta temporada. Alguno le ha ido muy bien, otro bien, otro regular, pero excelente a nadie. Así que tratando de subsistir y bien. La verdad que el balance está bueno. ¿Hay expectativas para este fin de semana que es de carnaval y largo? Bueno, yo creo que esto va a ser uno de los mejores. Nosotros ya arrancamos el miércoles, ya tuvimos al sal de lleno anoche también y hoy dos funciones, el sábado también y el domingo también. Y bueno, vamos a hacer el lunes también que es feriado y terminamos el 6, 7 de marzo haciendo las dos últimas funciones y después veremos si volvemos semana santa, fin de semana largo. Eso lo vamos a analizar después. Bueno, chicos, ¿cómo están viviendo este momento que acá los acompaña el placo haciendo a Camillita? Bien, bien, muy contento por tener, digamos, un referente de los teatros para que nos publique la revista y para, bueno, para poder sustentar a nuestra familia. Contanos un poquito del almanaque. Bueno, este almanaque, la Lucerna siempre hace su propio almanaque. Este año, bueno, no había fondos para hacer un almanaque. Bueno, entonces yo junté unos pedecitos y me lancé porque cumple el 31 de mayo, cumple 15 años mi hija. Entonces dije, bueno, la gente va a querer el almanaque de la Lucerna. ¿Por qué no? El mío, dije. Entonces me hice un propio almanaque con un colegio de fotos y les cuento un poquito la orilla del almanaque, el porqué del almanaque, que es para juntar fondos para terminar de pagar un salóncito para mi hija Melen, que por suerte, bueno, ha pasado de año, estoy muy contento por eso. Cumplir un sueño, digamos. Cumplir un sueño, acompañarle en esta etapa tan linda de su vida. ¿En dónde vivís, Gonzalo? Yo vivo en Córdoba, en barrio General Sabio. Es una villa, pero bueno, tengo mi propia casita, de poco la he ido arreglando con la venta de la revista y bueno. ¿Hace mucho que sos vendedor de la luciérnaga? Y hace 16 años, fue así. 16 años. Siempre me he ido, he hecho algunos cursos, he aprendido otros oficios, pero es como que siempre vuelvo a la luciérnaga y un poco mi raíz, como lo dije una vez en la revista. Siempre volviendo al primer amor, digamos. Chicos, ¿y ustedes cómo lo vienen viviendo? ¿Cuánto hace que trabajan en la luciérnaga? Yo hace 3 años estoy en la luciérnaga. Y bueno, se vive ahora un poco más difícil, porque estamos en una situación difícil para todos, pero bueno, a pesar de todo, tratamos de salir todos los días con la frente en alto, digamos, vengo a una revista y tratar, digamos, de hacer la diferencia para llevar a cada uno de sus jugadores a su sustento, digamos. Y se nos está atornando muy difícil, por eso tenemos la ayuda del flaco ahí, la gente, los médicos nos ayudan, pues estamos en una situación media crítica. Bueno, yo contento por estar aquí en Carlos Paz. Le agradezco al flaco Pablo por haberle estado con nosotros, como siempre está, y la gente de la luciérnaga. Y bueno, trata de ver si hacemos un dinerito para poder llevar, como todos los días, a nuestra casa, poder alimentar a nuestra familia. Y bueno, le pedimos a la gente de Carlos Paz y a la gente de Córdoba que colabore con la luciérnaga para poder venderla. ¿Qué tiene de especial este número de la luciérnaga? Y bueno, cuenta un poco de todo, porque cuenta cómo estamos en Córdoba, cómo estamos pasando las cosas en el país también. Así que le pedimos a la gente que los colabore para poder llevar nuestras cosas a nuestras casas. Y bueno, mi parada en Córdoba, el 9 de julio, entre Chibera Inderte y San Martín. Espero que me compren. Muy bien, muy bien. Soy Rodrigo, así que muchas gracias para todo. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, su propaganda. Bueno, el Rodrigo, el Alexis y el Gonzalo, estamos acá desde la luciérnaga en Carlos Paz. Bueno, muy agradecidos a la municipalidad de Carlos Paz que nos habilitó, que nos abrió sus puertas y su casa. Agradeciéndole al Flaco Pailos también, que también nos acompaña a esto, a trabajar mano a mano con los chicos. El Flaco vendiendo revistas como un canillita más. La luciérnaga es eso, un colectivo de proyectos y de esperanza. Y qué más esperanzador de que la municipalidad, de que el Flaco Pailos nos acompañe, nos ayude. Es desde ahí donde podemos recuperar y ayudar a los chicos de la calle. ¿Cuántos años tiene la luciérnaga allá? Este año cumplimos 25 años. También en el marco de los 25 años estamos tratando de seguir desarrollando, de seguir creciendo. Creemos que podemos dar solución y ayuda y contención a muchísimos jóvenes más. ¿Cuánta gente hay trabajando en la luciérnaga allá? En este momento hay un plantel de 53 jóvenes incluidos y ciertos trabajando, haciendo economía de subsistencia, lo que significa también 53 familias. Sabemos que tienen a un representante aquí en Villa Carlos Paz. ¿Puede ser a un canillita? Tenemos dos canillitas locales, que ellos estaban yendo en Colectivo Córdoba a vender y volvían, pero viviendo acá. Entonces hablamos con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y nos habilitaron para que los chicos trabajen en la peatonal de Carlos Paz.